93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante Pato hace unas horas subió videos de la niñera de la Dweb y vamos a empezar a seguir esta serie y ya que recién me enteré que Pato subió cosas en la Dweb, me perdí de pensar en la Dweb que es cada dos meses, pero bueno, ahora vamos a hablar de la niñera, así es, así que me gustaría que niñera saquen un peluche o un funguete, sería genial, y lo sacara Pato, igual que el peluche se hace dos meses que compren que pueden ser que de la derecha, si no la conocen a los peles de la Dweb, con la niñera de la Dweb, ahí ¡Gracias!